Veamos cómo hacer y recibir llamadas y mensajes de texto en tu reloj GuestConnect. El reloj GuestConnect tiene altavoz y micrófono que te permiten escuchar y responder llamadas y mensajes de texto mediante tecnología Bluetooth. La luz verde parpadeante y la vibración te indican que tienes una llamada. Tras lo cual, el nombre y el número de quien realiza la llamada se desplazan en la pantalla. Para contestar, pulsa el botón de comando superior de la derecha y comienza a hablar. Si no la puedes tomar, agita la muñeca para enviar la llamada al correo de voz. Hacer llamadas es muy sencillo. Pulsa el botón de comando superior de la derecha y di Llamar, seguido del nombre de la persona a la que deseas llamar, o bien di Marcar número, seguido por el número telefónico. La luz azul parpadeante y la vibración te indican que tienes un mensaje de texto. Al recibir un mensaje, pulsa el botón de comando superior de la derecha y di Leer texto, o bien solo lee el mensaje a medida que se muestre en la pantalla del reloj. Para enviar un mensaje de texto, di Responder después de leerlo, o bien pulsa el botón de comando y di Texto. El reloj te indicará cuándo hablar. Con estas funciones, puedes hacer y recibir llamadas y mensajes de texto usando solo tu reloj Guest Connect, lo cual te permite dejar tu dispositivo en tu bolsillo o cartera.